Hoy voy a volar con las peores aerolíneas de Sudamérica según internet Empezaremos con Flybondi, que le dan una puntuación de una estrella en Google Después una de dos, una de tres y finalmente probaremos la mejor nueva aerolínea del planeta entero Empecé llegando al aeropuerto de Seiza en Buenos Aires a las 5 de la madrugada Para volar con Flybondi, la peor aerolínea de Sudamérica En internet hay reviews que dicen lo siguiente Maria Coach Pongo una estrella porque no se pueden poner cero Me cancelaron dos veces los vuelos Un desastre, que no tiene atención al cliente Nadie se hace cargo de nada, no la recomiendo Y de verdad, todas las reviews afirman que siempre cancelan los vuelos Hay más de 100 personas distintas afirmando lo mismo Realmente es imposible saber si viajas o qué día y qué hora sale tu vuelo Me reprogramaron ya cuatro veces y luego lo cancelaron dos veces Un desastre, me da mucha lástima el personal Tienen buen trato, pero así no vuelvo a comprar un solo ticket Bueno, al menos el personal parecía amable Tenía mucho miedo porque llegué al aeropuerto sin saber si el avión saldría 99% transpiración, 1% inspiración También esta aerolínea se caracteriza por no tener el mantenimiento adecuado en las aeronaves Supuestamente aterrizajes fuertes, interiores destrozados Se han llegado a ver casos en los que faltan paredes en el interior del avión Esperemos que todo salga bien y le podamos poner 5 estrellas Siempre hay que confiar Sorprendentemente se formó una fila donde anunciaban el vuelo Y fui el primero en entrar al bus Me sorprendió subirme a un bus tan antiguo Pero funcionaba Contra todo pronóstico llegamos puntuales al avión Y fue irónico porque justo al lado estaba aparcado el avión de Arayet Que es la mejor nueva aerolínea de toda Latinoamérica Donde nos subiremos al final de este vídeo Los trabajadores me saludaron porque se pensaban que era Michael Jackson Había una buena cola para entrar Pero la fila se movía rápido Mientras tanto Sebastián tenía un grave problema Mala idea no haber sacado la campera Y una vez en el avión me di cuenta que el personal era tremendamente amable Nunca me había topado con azafatas así en un avión Por lo general suelen ser más bordes La primera impresión fue verdaderamente escalofriante Los asientos estaban en pésimas condiciones Tenía miedo Y llegó el momento de ver cómo eran los asientos en realidad Lo bueno es que este boleto costó nada más 25 dólares por persona Abrimos el pequeño compartimento Y lo que vimos fue muy fuerte Chiclets pegados Pero el espacio de piernas estaba bien A Sebastián le sobraban alrededor de cuatro dedos A ver, justo cabe Sí, por lo menos cabe ¿Cómo dos asientos? No Eric, ¿dónde nos han metido? Les también tenemos años que la talada O sea, mira Mira la señal esta de... Long time ago El asiento se reclinaba sorprendentemente bien Estoy sorprendido Se puede reclinar El botón iba muy duro Pero se logró Invité a mi papá y a un suscriptor Para grabar este video durante siete días seguidos Y quédate hasta el final Porque lo que pasó fue increíble Y durante los próximos 30 días Diariamente estaré regalando un viaje por el mundo A un suscriptor aleatorio del canal Así que no olvides suscribirte ya Si hay fuego o hilo Vas a tener que agacharte así y salir Espero que te quede claro Bueno, intentaremos hacerlo así como el dibujito Entre el bien y el pasillo Ese es el objetivo Mira, y también hay que te animo a saltar del avión Ah, sin paracálida Es un viaje sin retorno Ok, ok, ok Menos doloroso, claro Llegó la hora del despegue El avión salió incluso 20 minutos antes de lo planeado No me lo podía creer Vamos por las cataratas Vi el primer amanecer de mi vida en Argentina Ahora sí, fíjate como mi ventanilla ni tan siquiera se podía bajar Estaba en muy mal estado Y tenía miedo de que algo peor pudiese pasar el avión El vuelo fue normal Había piezas que estaban mal atornilladas De verdad que estaba asustado Se va a caer La barra dentro Vale, tengo un problema Me está dando todo el sol Y quiero bajar la puerta No puedo No puedo, no Está roto Está complicado eso me parece, ¿no? Y llegó el momento crítico del aterrizaje Pero bien, el piloto logró aterrizar con éxito Ahora bien, es imposible juzgar una aerolínea por solo un vuelo Así que al día siguiente volvimos a probarla Y esta vez ya vimos por qué la gente la criticaba tanto Y entramos al avión número 2 Esta vez no tuvimos que hacer mucha cola El vuelo salió a la hora que debía aterrizar Y esto no fue lo peor Estaba viajando con mi papá y un suscriptor Quiero decir que no tuvieron el tiempo de limpiar el avión Porque salieron los pasajeros Y literalmente entramos nosotros Vale, qué sorpresa, bro A ver qué tan reclinable es este asiento Sorprendente Fíjate cómo estaban las paredes de este avión Literalmente faltaban piezas El baño era bastante pequeño Pero sorprendentemente estaba muy limpio El vuelo bien Hasta que llegó un momento del aterrizaje Le voy a dar 2,5 estrellas El personal muy amable Pero no son puntuales Y son los peores aviones en los que me he subido nunca No hay seguridad ni mantenimiento Al día siguiente nos levantamos a las 5 Para volver al aeropuerto de Seiza Esta vez para volar con JetSmart Según internet es un poco mejor Le dan 2 estrellas y media Nicolás D La aerolínea en líneas generales es buena Pero tuvimos un problema con una de las trabajadoras Su nombre es Denise Rodríguez Nos trató de una forma prepotente y agresiva Un desastre de trabajadora Vaya, parece que Denise no trabaja bien Pero esto no es lo peor Juan Martín La atención de Denise Rodríguez fue pésima Maleducada al momento de contestar Estudio Jury La atención de Denise Rodríguez es horrible Manda callar a gritos a miembros de nuestro grupo Vaya, espero que Denise no esté en nuestro vuelo Embarcamos justo a tiempo El vuelo parecía ir puntual Había una gran fila de gente antes de entrar al avión Cosa que suele ser normal en aerolíneas de bajo costo Nuestras primeras impresiones fueron sorprendentes Entramos al avión número 3 en el día 3 del vídeo Este boleto costó 50 dólares Un poco más que el de Flybondi Los asientos eran muy delgados Pues apenas tenían dos dedos de grosor El espacio de piernas era un poco peor que el de Flybondi Pues Sebastián apenas cabía en los asientos Se encontraba muy incómodo Detalle en lo menor No reclina No reclina En este caso las mesitas eran tremendamente pequeñas Mis manos apenas cabían Y el compartimento para guardar cosas era diminuto El vuelo se retrasó 20 minutos Pero lo más sorprendente fue cuando una azafata se acercó a nosotros para pedirnos algo Tenía miedo de que fuera Denise Rodríguez Resulta que quería que le prestáramos hierba Para que se pudiera hacer el mat Nos afirmó que le salvamos el día Qué gente tan amable No sé Denise pero en Jetsmart parecen también tremendamente amables El espacio en el baño era bastante bueno Tenía un mantenimiento normal El vuelo fue perfecto Hasta que llegó el momento del aterrizaje Excelente Acabamos de llegar al fin del mundo Día siguiente tocaba volar con la mejor aerolínea del país Esta ya no es de bajo coste Ya que el boleto de una hora me costó 300 dólares Probablemente el billete más caro que he comprado en mi vida Ahora bien debemos contar que para grabar este video Ambos fuimos de nuestras ciudades al aeropuerto de Seiza Así que esto va a contar como el vuelo 4 Rainer E El avión parece de la segunda guerra mundial Sin cargador, sin espacio en los asientos, mal climatizado Vaya, parece tener bastante conocimiento sobre vuelos Mari Carmen Nefasta Súper estrechos los asientos Súper mala comida Y sin servicio de entretenimiento a bordo Pero también hay comentarios buenos Adriana Excelente todo La puntualidad La comodidad de sus asientos La limpieza El servicio a bordo Y el trato de las azafatas Vaya Hay opiniones encontradas de esta aerolínea Así que hoy veremos la realidad de todo esto Nos tocó el primer grupo de abordaje Y a diferencia de todos los vuelos anteriores En este no debimos hacer cola fuera del avión Porque a diferencia de las low cost, por ejemplo Puedes entrar antes Pero siempre te hacen esperar un buen rato de cola Antes de entrar al avión Pero aquí al menos parece que entras directamente al avión Puntual Vamos a evaluar muy bien el tema del confort Supuestamente aquí deberíamos esperar máximo confort Por el precio que estamos pagando en los asientos amplios Este boleto cuesta como 20 veces más que los anteriores Has tenido que pagar bastante dinero Desde el momento en el que revisaron nuestro billete Hasta que entramos al avión Pasaron 40 segundos Mientras que con las low cost pasaban hasta 20 minutos Nada más entrar se notaba que el avión tenía el mantenimiento adecuado Se notaba muy nuevo en su interior Cosa que no me sorprendió Porque fue verdaderamente costoso este boleto de clase económica Los asientos eran muchísimo más gruesos que en las anteriores aerolíneas Y parecía que el espacio de pierna Era relativamente más grande que con JetSmart Patrocinando De momento estaba sorprendido Pero el avión no tenía pantallitas Ha llegado el momento de ver el espacio de piernas ¿Qué tal? Buen espacio Para nada incómodo No voy a decir que van a ser todos muy buenos A diferencia de por ahí la última aerolínea que sí la pasamos mal No, mira Yo lo que pasa es que no estoy tan alto como tú Mira todo lo que nos sobra Casi una mano entera La banderita Mucho más grande Limpio No hay ningún problema Abro la ventanilla Sube, baja Está limpio el avión Está súper limpio Vamos a hacer la prueba de la reclinación Que en el último vuelo yo por lo menos tuve problema No, muy bien No es 100% Ahora bien Si me dices de pagar estos 300 dólares por persona Por un vuelo de una hora Con estas características no lo pago ni loco Es una barbaridad Pero lo pagaste Tuviste que pagar Me caen las lágrimas Esto es lo máximo que podemos esperar de una clase económica Muy bien por parte de aerolíneas argentinas Igualmente el precio está demasiado caro Aquí en Argentina se pasan un poco Pero hay precios que están desorbitados No tienen sentido Incluso por 300 dólares puedes cruzar el Atlántico Quizás se desvíe y vamos para otro lado Lo sabemos Ahora sí No había para cargar el celular Ni tampoco entretenimiento a bordo Fueron puntuales en todo momento Pero me sorprendió que las azafatas fueran bastante bordes No hablaron en ningún momento Ni tan siquiera nos ofrecieron agua o comida a bordo Quinto avión en cuatro días Me siento como los famosos Cuando no saben en dónde están De tantos aviones Muy bien la sensación igual Debo decir que también te iba a consultar Ya que has viajado en tantas aerolíneas ¿Has viajado en alguna peor de la que hemos viajado ahora? Pues es una locura Por lo que nunca he volado en un avión en tan mal estado Y mal ese avión Ahora bien Reviaja en la India Ni en Pakistán Que dicen que ahí es aún De hecho en Pakistán Un 30% de los pilotos Fakean sus licencias Y sus aviones están baneados en la Unión Europea Se considera el país más peligroso del mundo Para volar en avión Esta avión claramente decía que tenía que salir a la 1 y 5 Y son las 12 y 37 Y ya estamos saliendo Si viajas con esta aerolínea vas a despegar Con Fremonti casi que desanima la hora que llegábamos Y con esta estamos saliendo casi media hora Locura, locura Un país con buena gente Despegamos esta vez en el vuelo 5 de 7 Ya estábamos bastante agotados de volar Pero aún faltaba subirse a dos aviones más Debo decir que la reclinación es sorprendentemente buena Con los aviones hay con tan buena reclinación Y nada más despegar el piloto aviso Que nos preparáramos para el aterrizaje Muy cansado Muy cansado Yo creo que es de 300 dólares Sí, pero estoy llorando Güey, nada Nada, no nos llegamos a incomodar Y ahora ya está aterrizando Hay bastante turbulencia Mi papá tenía miedo a las turbulencias Vamos a aterrizar en el lago, este palco Vamos a ver qué tal aterrizan en aerolíneas Muy bien aterrizados Yo le doy un 8 de 10 Muy buen piloto Y finalmente llegó el momento Vamos a volar con la mejor nueva aerolínea del mundo Y para hacerlo más interesante Vamos a comprar el boleto en primera clase Pero antes debía volver a volar con JetSmart Y la experiencia estuvo bien Pero de nuevo, largas colas Vuelo número 6 No sé dónde estoy aún ¿Estás cansado, padre? Estoy agotado Mira la voz Evitemos que se me vean las ojeras De momento el vuelo va un poquito tarde Ya no sé ni en qué va a haber salido Otro amanecer más en el aeropuerto Todos los vuelos siempre se dan por la mañana No sé por qué Así nos hemos encontrado Literalmente Somos de los primeros en entrar Y están así los desiertos Obviamente son cosas que pasan con los lujos No es nada malo Como ellos tienen la prisa De quedarse el mejor tiempo posible en el aeropuerto Prácticamente no se limpia el avión Bajan los pasajeros Y entran los demás Bueno, alguna que habrá sorpresa No siempre se puede Una servilleta en el salón A mi papá no le gusta nada El asiento este tiene dos dedos de grosor O incluso un dedo de grosor aquí en el medio Y debemos decir que no todos los billetes de low cost Son siempre económicos Pues en este caso Este billete ha costado 215 dólares por persona No me quiero imaginar si no fuera low cost Lo que te hubiese costado ¿Debemos decir que tu asiento viene con sorpresas? No, viene con sorpresas Ya que mira, te explico Como en el anterior No me pude reclinar Este Tiene la pocos posibilidad De que ese asiento Que en caso de que el avión tenga turbulencia Lo voy a conducir con el piloto El avión salió muy puntual Pero pagar 215 dólares por este vuelo Fue algo que me dolió bastante Me serví un rico y sabroso mate Muy bien a hacerlo Mato Llegó la hora de calificar El aterrizaje nos sorprenderá Esperemos Se mueve bastante Yo creo que los de Jetta Smart Son buenos pilotos Sexto vuelo Sexto día Locura total El avión estaba a punto de tocar tierra Cuando Otra cosa bastante normal En las aerolíneas low cost Es que cuando salgas No haya el finger Sino que te ponen estos buses Para abretecer costes Obviamente Este es el caso Aquí hay un bus Llegó el momento De subirse al avión Más costoso De todo este vídeo El billete costó 500 dólares por persona Y fue a mano de Arajet Los Villa Bolívar Puntualidad Excelente atención Buenos precios Y aviones nuevos Arturo de la Cruz Quedé muy complacido Con todos los servicios Además El avión es muy espacioso Ok Tengo las expectativas altas Lo primero que hice Fue facturar la maleta Y como íbamos en primera clase No había cola Una vez llegó La hora de embarcar Fuimos los primeros en entrar Y fue la primera vez En mi vida Volando con Business Class Muy emocionante Volar en primera clase Por primera vez en mi vida ¿Cómo será la experiencia? El avión se veía muy moderno Nos hacía mucha ilusión Volar en primera clase Este boleto ha sido costoso No obstante Ofrecen vuelos Mucho más baratos Pero como vamos a volar En asientos Bip Uf Aquí dentro hace frío Tío Hemos tenido que andar mucho Aquí están los asientos Padre Esto es de aquí Mayordomo Con mis maletas Quítame Eres mi mayordomo Padre Qué gracioso Vamos a poner la tuya Es bastante raro Que aerolíneas de bajo costo Tengan asientos de business Arajet de hecho Nada más tiene 8 Estos serán gigantes Bueno como se puede ver Mi padre Tiene un poco de miedo A volar en esta Choca Y me llama la atención Que aviones De esta capacidad Hagan vuelos tan grandes Como este Boeing 787 No 737 Hay 737 Max 8 Que vaya hasta Buenos Aires Es un poshora Que bueno No sea un triple 7 O un A330 Pero creo que es la nueva Dinámica de las compañías Más ahorro de combustible Vamos a ver lo que nos viene En este asiento Aquí tenemos una mesa Le das click a un botón Y aparece así Le vuelves a dar click Y la puedes volver a guardar El día de hoy volaremos En el vuelo 333 De Arajet A la ciudad de Seis En Buenos Aires El vuelo va a tardar 7 horas Con 34 minutos La posiciona para volar Está muy favorable Vamos a volar El espacio aéreo De Brasil De Paraguay Y luego Aproximaremos El espacio aéreo De Argentina Lo primero que vemos Es un espacio súper grande Para poder guardar Cualquier tipo de cosas Bueno tampoco es súper grande Pero sí que puedes dejar Tu chaquetita E incluso puedes guardar La cabeza de tus padres Qué gracioso También encontramos Un enchufe Y está súper bien Porque si entran Todo tipo de cable Que normalmente No encuentras Este tipo de enchufes En la saridina Tenemos un espacio gigante Para estirar nuestras piernas Porque estos asientos Son de 2 Cuando los normales Son de 3 Ahora vamos a ver Qué tal está el menú De este avión Y esto sorprende Porque como es una aerolínea Long cost Tienes que pagarlo todo Los precios dentro De lo que cabe Están súper bien Aquí el agua Te cuesta 2 dólares Normalmente dentro De los aviones Te cobran 5 dólares Por el agua Etcétera Buenas noches Sí Me voy a descansar Hasta mañana Entré al baño Y esta vez Me sorprendió muchísimo Me encuentro en el baño Del avión Es bastante pequeño Claustrofóbico Pero dentro De lo que cabe Este baño Está hermoso Está limpio Se ve nuevo Pocos baños de avión Me he encontrado así De épico Y así de moderno Así que vamos a echar Una rica ensamada Me gustaría Me gustaría tener Todas las vistas Desde viento Aquí Mear O sea imagínate Mear así con las vistas Y descubrimos Todos los secretos ocultos De este avión Esto que grabé Es tremendamente exclusivo Tenemos la pantalla ACP O Attendance Control Panel De 1.737 800 un mal Esta pantalla Es completamente touch Tenemos aquí Los controles De las luces De la cabina Para la noche Dormir Le damos a ambas zonas Y ahí Pueden ver Cómo se va gradualmente Ajustando La luz En la cabina completa Igual también En el Attendance Control Panel Aparte de la iluminación De la cabina Podemos seleccionar Los servicios de pasajeros Que es para conectar USB Aquí puedes decidir Si se carga el móvil Correcto Aquí se le da la electricidad A todos los outlets Ahora ya sé Porque a veces En el despegue Pues intento cargar el móvil Que no va Que no va Si a veces Lo tienen desconectado De arriba De la tendance Control Panel Cada anuncio Tiene un código Si pongo 1-1-1 Tres veces Y le doy start Va a sonar el anuncio De demostración de seguridad Y así puede ser Anuncio de descenso Aquí también La música de embarque Esta la primera Es un merenguito Y la segunda Es una bachata Esta el interfón Parece un teléfono Pero se utiliza Para comunicarnos La tripulación Con la tripulación De vuelo O la tripulación Con los pasajeros O de gale-gale La tripulación Con la tripulación Con un código Que tenemos También entiendo Que cuando escuchas Ese beep En el avión Es como que Si es un beep O algo Te llaman comandante Si Aquí si escuchas Dos dims Que serían Din-dum-din-dum Es que se está llamando Desde este gale Que es la estación Del tripulante Hacia la última estación Que está al fondo atrás Aquí también Tienen los jumpseaks Que son las estaciones Entre los tripulantes Donde nos sentamos En despegues Y aterrizajes Y cuando hay turbulencia Estos son nuestros arneses Así se abrochan Así se ajustan Y así se remueven Te explico Cómo se manipula Para que me come Y me pueda sacar Aquí en la puerta Aquí tenemos El cierre Esto es simbólico Para la persona de afuera El personal de tierra Cuando esto está cruzado Esta cinta Simboliza Esto aquí abajo Que es el tobogán Está armado Armado quiere decir Que si abro esta puerta Ahora mismo Se va a desplegar Si esta cinta Está aquí O sea que no es visible Por fuera Quiere decir que está desarmado Que si abre la puerta No se va a desplegar Esta es la barra metal Para apertura Y a las flechas rojas Cómo se abre En caso de incapacitación De los tripulantes Un pasajero Pueda leer Cómo se abre la puerta Y la pueda manipular De manera fácil Aquí tenemos Los que son Los equipos de seguridad Del avión En caso de ser necesario Aquí tenemos Equipos de demostración De seguridad Los guantes Estos guantes Tienen una resistencia Muy alta De calor Son guantes térmicos Y nos ayudan Para cuando hay fuego Y abrimos Para hacer el chequeo De seguridad Antes de cada vuelo Y aquí tenemos Megáfono Pintor Halo Tron Que ataca Tres tipos de fuego Y esta botella De oxígeno Que tiene dos tomas Toma para un infante Y toma para adulto Tiene demanda y dura Hasta cuatro horas Parecía pequeña Sí Parecería que tiene Pueda cosa que simple Pero esto está Reflete de la más Alta tecnología Tenemos compartimentos Para papel Y espacio extra Y estas son bolsas De los tripulantes Y también hay compartimentos Se pueden poner Aerosol Etcétera Estos son los trolleys Típico Muy tripulante Que manipulemos Todo con lo que Tenemos Frescos Suministros Para venta Son removibles Puedes frenar Y atrás Hay espacio extra Donde encontremos Agua de tripulación A veces Si los frenamos Aquí tiene zapacones Un desagüe Calentador de agua Con esto preparamos Los cafés Capuchinos Sopa Aquí tenemos un hornito Si lo tocas está calientito Y si Fernández Un placer Ya sabes Si la ves fuera de ché En este video Hemos aprendido Que volar puede ser Tremendamente económico Como caro Las aerolíneas locos Permiten que millones de personas Puedan viajar cada año Suscríbete para que te invite A ti en mi próximo viaje Puedan viajar cada año Tremendamente económico Puedan viajar cada año